Nena, te escribí esta canción Aunque sea muy pop para vos Ya quisieras que fuera dura Pero a mí me gusta ser bien suave con vos Linda, permítime acordar Que si te dejaras te podría gustar Te quiero empalagar con mi monótona armonía Y los versos que mi lengua reescriba Que nada que te cante te podría gustar Porque es muy pop, esto es muy pop Si te suena medio raro Ven y te llevo de la mano Es que eso es demasiado pop para vos Hay muchas maneras de actuar Escribir, tocar, sentir, ni hablemos de reaccionar Vos decís que me faltan variaciones No te quiero dar más opciones Si pudieras disimular Tu tonta aprehensión y tus aires de más No faltarían ni momentos ni razones Para desahogar nuestras posiciones Nada que te cante te podría gustar Porque es muy pop, esto es muy pop Y si te suena medio raro Y ni te llevo de la mano Y si te lo primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!